Bueno, ok, ahora vamos a ver con qué nos sorprenden ahora, porque realmente hoy a mí me han sorprendido. A ver qué huevo de oro pone esta gallina, pocas nueces. Vivimos tiempos de cambio. La duda y la confusión generan una clara sensación de caos que lejos de invitarnos a la reflexión y a la escucha del otro, promueven la desconfianza y el miedo. En este contexto, todos opinamos sobre lo que pasó y lo que pasa. Pero, ¿alguien sabe algo de lo que pasará? ¿Cuál es el próximo paso que daremos como sociedad? ¿Hacia dónde? ¿Alguien lo sabe? Sí, alguien lo sabe. Bienvenidos a pocas nueces proyecta, porque no hay nada más claro y evidente que la proyección de un clarividente. La noticia que analizaremos hoy es ¿Edgardo Novik va a ser presidente? ¿Para eso, va a llevarse los votos del Partido Colorado? Y finalmente, ¿el Partido Colorado va a desaparecer? Con ustedes, pocas nueces proyecta. Bien, voy a poner tres cartas, la primera es Novik, la segunda son los votos del Partido Colorado, y la tercera es para saber si el Partido Colorado va a desaparecer. Voy a dejar las cartas por aquí y vamos con la primera. La primera carta para Edgardo es... La Emperatriz. Edgardo, la Emperatriz es una carta que nos habla de poder, de llegar, de la cúspide, de ver todo de arriba, de empoderarse. La gente lo mira desde abajo, veo a Edgardo, veo a Edgardo en una calle, veo gente saltando alrededor y bailando contenta, Edgardo saluda y se ríe, todos están felices, van por una avenida principal, porque eso, eso es la Emperatriz, una escola de zamba. Así que Edgardo, reservate unos días en febrero que vas a desfilar, una escola de zamba, más o menos hasta la altura de 18 y de giro, ahí por qué va a pasar tu hijo a buscarte, porque juega Peñarol, pierden 2 a 0, te lo digo ya. Vamos a la segunda carta para ver qué pasa con los votos del Partido Colorado. Y la segunda carta es Los Enamorados. Los Enamorados es una carta que nos habla del encuentro, de la pasión, de compartir, de la piel, de la química, de seguir adelante, de proyectar, de hijos, de siempre dar un paso y otro paso con el otro, de convivir, de desayunos juntos, de colores, de campos. Ahora, de votos, no dice nada, un carajo. Entonces, nadie sabe qué es lo que va a pasar con los votos del Partido Colorado, por lo que vamos a tener que pasar a la tercera carta, que es la siguiente. El Mago. El Mago, la tercera era la de qué va a pasar si va a desaparecer el Partido Colorado y justo salió el Mago. Desaparecer, Mago, desaparecer, Mago. Bueno, esperemos que nos siga el Mago de Oz y Martillo. El Mago de Oz y Martín, la tercera era la de qué va a pasar con los votos del Partido Colorado. Bueno, pero, decí algo, ¿qué dice? Y que como que va a pasar con cosas que van y vienen, como que va a oscilar de un lado a otro, va a haber un va y ven, no sé. Ahí estoy viendo una banda presidencial. Una banda presidencial y es Novik. La tiene Novik, a ver, la banda presidencial, y la fórmula es con Mujica, para el Partido Colorado. Los dos se presentaron, 90% de los votos ganaron. Novik y Mujica, no sé lo que. Y es, ah, no, 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 pará, porque ahí viene Álvaro García. Le saca la banda presidencial a Novik. Álvaro García, no sé, cayó, se metió, no sé. Nadie sabe dónde salió, pero apareció. Y no, no, pará, pará, porque ahora, no, es Tabaré. Tabaré, reelecto, con la calle Pou. Resulta que empatan en votos. Empatan en votos y deciden gobernar juntos. Se están dando la mano, la gente no entiende nada, ¿eh? Pero, pero está, y bueno, yo qué sé. ¿A vos te anda bien la canalera o...? No, a veces me cambian un poco los canales, se me entrevera. Ah, estoy viendo una carta. Veo una carta, veo la carta, una carta de un mago. No, pará, esa es honesta carta. Me da interferencia. Bueno, pero... No seas malo. Pero yo no te meto el péndulo cuando vos estás con la cara. Bueno, pero yo tengo que barajar, ¿qué querés? Que saques el pelo mismo. No seas malo. Ah, no, güey. Pero mirá lo delicado del péndulo. Ay, cómo caigas el péndulo. Qué lindo que estamos pasando. Bueno, sí, la verdad que sí. Ah, divino. La gorra del café. Esto está intomable, no se puede tomar. Ah, bueno. Viste que a veces vos lo batís bien, cuando empezás a hacer, batís y batís, te queda espectacular. Sí. Ahora, no sé, ¿qué pasó? Está amargo, aparte, no se puede tomar esto. Bueno, yo tengo un poco de azúcar. Azúcar imaginaria tengo, tomá. Lo que no tengo es para... No, yo cuchara no tengo. No, 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 no. ¿Otra vez revolvé con el péndulo? No, no, no. No, 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 no. Dame ese péndulo para acá. No, no se amane. Revolvé con esta lapicera. Uh, estas son de las buenas. Esta es Pilot. No, Vic. No. No. Eso quiere decir algo. Eso quiere decir algo. Eso quiere decir algo. Eso quiere decir algo. Todo 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 menos vos, dale. Decí algo. Dale. Terminá. Ah, dale. Veo algo Opa, te dije Veo algo Te dije E. N. Es una persona Edgardo Novi Te dije, te dije, te dije Es amable Es tierno Es muy buena gente Se siente al leer descuentos a los niños En el cordón de la vereda Regala peluches Regala peluches Acaricia ancianos Se paga con un cartel De abrazos gratis En Plaza Sereña Siente que solo el amor Lo puede guiar Que un país mejor se construye Desde los mimos Desde los mimos Porque todos somos mimosos ¿No le habrá puesto mucho azúcar? Con razón La imagen es tan clara Y si Chababrito Evidente Pero pasamos de lindo A ver Divino Ha, 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 ha Aplausos liquor Bien ief Gracias.